Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy continuamos con la historia de Geishin Impact en esta historia relacionada con Alvido y sus locos experimentos, así que hoy vamos a continuar pues resulta la última vez estuvimos hablando con Rosaria quien nos generó como un sentimiento de desconfianza con Alvido hasta el momento Alvido no nos ha mostrado algún lado malo, pero vamos a hablar con él que nos dijo que nos acercáramos al campamento pues para conocer el resultado de sus experimentos con nosotros Estás de vuelta, llegas en buen momento, estoy a punto de llegar a una conclusión Tardaste un poco, ¿algo te tuvo en el camino de regreso? Voy a confesarle la verdad, nada más ni nada menos que una moja Ya veo, no te preocupes, solo está haciendo su trabajo Hora de los resultados, hoy obtuvimos muchos datos, fue muy difícil terminar toda la investigación de una vez Pero mis conclusiones preliminares son que eres muy parecida a los humanos de este mundo Eso ya no lo llevo diciendo como en tres capítulos ¿Es todo? ¿No te diste cuenta de eso con solo mirarla? ¿Trabajamos tan duro todo el día solo para eso? Por favor, entiendo que esto puede haberles parecido evidente, pero nada en este mundo debe darse por sentado ¿Alguna vez han considerado que el mundo de Teyvat es hostil por naturaleza hacia los forasteros? Ah, quizás Antes mencioné las leyes de este mundo Ahora estás hablando conmigo tranquilamente, algo que parece normal pero podría considerarse incluso un milagro La única forma de vida que, como tú, ha venido hasta aquí desde lejos es la semilla de la que te hablé Bajo las leyes naturales de Teyvat, esa semilla ni siquiera puede germinar y mucho menos florecer Interesante Pero tras observarte, otra idea vino a mi mente Imitarte me hizo encontrar inspiración para mi alquimia y entonces... Ah, hizo que floreciera Parece que algo está apareciendo de la nada La hizo florecer La transición de la nada a algo, de un brote a un tallo y luego a un fruto Nutrir una vida de otro mundo no es como nutrir al propio mundo Fue hermoso Suspira Parece que hasta aquí podemos llegar El florecimiento pasajero de una flor de belleza incomparable El mayor logro de la vida Paimon pensó que con todos nuestros esfuerzos podría haber florecido para siempre Y ni siquiera parece haber dado fruto La vida es un entramado de muchas capas compuestos por seres libres No deberíamos determinar su valor basándonos en cuánto tiempo permanece con nosotros Incluso un brote momentáneo es algo valioso Una vida corta también se puede vivir bien En una vida bien y eficazmente vivida nunca se experimentará la soledad Entonces, ¿entiendes a lo que me refería cuando dije que nuestra conversación es un pequeño milagro? Me pregunto cómo estará mi hermana De repente el ambiente se volvió un poco triste No te desanimes Fidelino, cuentas con Paimon Albedo, Paimon quiere ser tu amiga Gracias a las dos Aunque eliminar la soledad no es esencial para la vida, es cierto que a veces puede venir bien Fidelino, gracias por tu ayuda, tuve un brote de inspiración y descubrí una forma de hacer que esta semilla floreciera Entonces, ¿soy un espécimen útil? Me refiero a que el tiempo que ha pasado viajando contigo por la montaña ha sido muy valioso para mí En el futuro, si surge la necesidad, ¿podrías solicitar tu ayuda otra vez? Claro, y también si solo quieres compañía De acuerdo, gracias ¿Y ya? Aunque dije que los resultados eran normales ¿Qué es ese sedimento que se formó en el fondo del frasco? No debería estar ahí ¿Qué significará? Los nacidos de la tierra están limitados por sus imperfecciones Pero los nacidos de la caliza están libres de impurezas Tú y yo somos iguales, ambos compuestos por una sustancia que aún no se ha definido por completo No entiendo Si un día perdiera el control y destruyera a Mondstadt Si lo destruyera a Mondstadt, ¿puedo confiar en que me detendrás? A ver, olvido, ¿tú qué vas a resultar siendo? Princes, que Cretaceous ha terminado Ok, y subimos de rango de aventura Eh, Fidelina, parece que hay un campamento Tal vez haya otros aventureros por aquí Veamos qué están haciendo esos aventureros A ver, están En el... Uf, están re lejos A ver si puedo llegar allá O veamos el mapa A ver si hay algo más cercano para llegar Ah, no, están aquí Vamos allá A ver, algo, algo me dice que Alvido Alvido no es Alvido O sea, acá ya nos hemos siempre topado con personajes que al final no resultan siendo lo que pensábamos Venti, resultando siendo un dios Eh, Song Lee, otro dios Y... Algo me dice que nuestro amigo Alvido es más que Alvido A quien... Llegaste al destino ¿Y a quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar o qué? ¿Con todos acá? Ah, ya me pidió... Creo que misiones, ¿no? Dice que... El hielo... No sé más... O sea, hay alguien acá al... Ah, ya, ya, ya Ahora sí ¡Sacarosa! Es Sacarosa ¿Tú también vienes a explorar la montaña nevada? Me asustaron Por favor, no me asusten así Estaba pensando en mi informe de investigación Pero si estabas ahí parada, mirando el vacío Para nada Solo estaba pensando en el nombre para una nueva subespecie de flor dulce que germiné Es cuatro veces más grande de lo normal Wow, Sacarosa es muy inteligente Suena delicioso Oh, ¿te interesa? Excelente En otra ocasión te mostraré los frutos de mi investigación Es una pena Si no hubiera venido a la montaña habría traído las muestras Cierto ¿No estabas investigando en la ciudad? ¿Cómo es que viniste hasta aquí? Timaeus y yo estamos ayudando Alvido a organizar los datos de su investigación De hecho, Timaeus acaba de irse ¿No lo vieron por casualidad? No Dijo que aún le faltaba mucho para manejar los datos también como Alvido Hay cosas que Alvido comprende inmediato pero que a nosotros nos toma una eternidad Esa es la diferencia entre conocimiento teórico y experiencia práctica Timaeus estaba un poco decepcionado y dijo que iba a dar un paseo así que me quedé sola a terminar lo que quede trabajo Más bien parece que se fue a propósito En un principio pensaba dar un paseo después de terminar el trabajo pero hice una información muy interesante entre todos los datos En fin, supongo que mi investigación de los secretos tendrá que esperar ¿Secretos? ¿Qué secretos? Ahora que lo dices, ¿tienen tiempo? Tiempo es todo lo que tenemos Entonces, ¿puedo pedirles un favor? En realidad siempre he creído que hay algo que Alvido nos esconde a Timaeus y a mí Pero, ¿no es tu mentor? ¿Qué ocultará un mentor a sus discípulos? Tienes razón Pero aún así tengo la sensación de que siempre nos ha ocultado algo Supongo que es un gran secreto relacionado con la alquimia Espera, ¿cómo estás tan segura de eso? Timaeus y yo somos investigadores apasionados de la alquimia Si no tuviera que ver con eso, no nos lo ocultaría Tienes razón ¿Pueden ayudarme a averiguar qué es lo que oculta Alvido? Por favor, muero de curiosidad ¿Qué piensas? Yo también tengo curiosidad ¡Guau! Gracias, gracias Está bien, está bien Vamos a dar la vuelta Ok, ¿qué vamos a hacer con Sakarosa? Deseo ponzoñoso ¿Qué hay que hacer? Dice que encuentra Alvido para conocer sus secretos Ahora toca volver a buscar Alvido Ay, no A ver, miremos el mapa porque Parece una mamera tener que viajar De nuevo como... Ah, listo, vamos A ver, de nuevo vamos a hablar con Alvido Bueno, sí, a cruzar diálogos con él En su... En su base ¿Sí está? Ah, sí está A ver, hablemos con él Alvido Alvido Hola, somos nosotras de nuevo ¿Qué hacen aquí? ¿Se perdieron en el camino? No Sakarosa nos pidió que averiguáramos tu secreto Sakarosa dice que escondes un gran secreto ¿Qué hacemos? ¿Cuál de los dos? Vamos a darle a este ¿Un secreto? Oye, ¿qué estás haciendo? Esta tarea requiere de máxima discreción De todos modos no se lo podemos ocultar Alvido Oh, ahora que lo dices Ya, Gerard Tienes el momento adecuado Tengo algo para ti Toma ¿Qué es eso? Como puedes ver Es una espada ¿Sabes forjar armas? ¿Se necesita saber forjar armas para ser alquimista? A ver Yo no hice esta espada Sin embargo Le doy un toque alquímico O sea, la cargo con magia ¿Quieres probarla? ¿Me la das a mí? Según investigación Esta espada tiene propiedades especiales Solo tú puedes usarla Pero necesito recolectar datos sobre ella tan pronto como sea posible ¿Importaría usarla en una batalla? Oye, oye ¿Cómo puede existir una espada que solo pueda usarla una persona en concreto? ¿Tiene algún efecto secundario? Eres muy astuta Esta espada tiene una maldición Una persona ordinaria no puede ablandirla En cambio, tú sí puedes ¿Eh? Mejor dicho Solo tú eres inmune a la maldición Dadas las circunstancias ¿A quién más le puedo pedir ayuda? En fin Menos hablar y más hacer Busquemos algunos monstruos por los alrededores Después de todo Algunas cosas se descubren solo con la práctica Vamos a ver Por fin vamos a matar bichitos Por acá ¿Qué? ¿La tengo que equipar? Oh, sí La tengo que equipar Consigue un buen experiencia de arma Ah, mira Si fortalezco por ejemplo esta arma Tiene un beneficio No sabía que algunas armas que tendrían beneficios ¿Eso cuándo lo agregaron? Bueno Dice que equipamiento rápido Sé que me toca equipársela Pues A Fidelina Obviamente su ataque Y su ataque básico va a bajar bastante Pero pues es parte de la tarea que nos pidieron ¿No? Listo Ya Ahora dice que vamos a usarla para luchar Entonces vamos a mirar a dónde es Oh, es por allá lejos Bastante lejos Oh, acá hay hartos Eh ¿Qué? Retos por acá Estos de tiempo Pero bueno Por el momento No estamos para eso A ver Dice que derrotemos a los slimes Es como nuestra tarea Claro, el daño El daño cambia bastante Uy ¿Qué? Ah, pero es que me pusieron como unos slimes más débiles Me dio impresión como para aquí Para que pueda rotar los... Ah, pero no Tengo que usar la espada de ella, ¿no? O sea que tengo que usar esta espada Y claro, cambia mucho el daño Ya, muerase, hermano Ah, aquí se mueran Muérase, muérase Claro, es que con esta espadita no le hacemos esto o nada Ya, por fin A ver, Albido Diga algo, hermano Por aquí Es esa mocosa ¿Qué? Devuélvele a la ladrona ¿Qué? 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 ¿Devuélvele a qué? Ladrona de tesoros ¿Vamos a ladrona de tesoros en un lugar tan frío? Basta de echarla Danosla Ah, la espada Creo que está pidiendo la espada, ¿cierto? Uy, uy, uy No Venga Eh Ahora Venga Vengan ustedes para acá Exploren ahí Un ratito Jiji Jiji Ah, veamos Mire cómo decoran el lugar Hermoso Con los poderes de Sakharaz Listo Y ahora Venga para acá Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Tenga su espadazo El rajo, esa panza El rajo, todo lo que se va a matar Nada Uy, uy, uy Me cayó al rajo No puedo ver No puedo ver Verlo Aguanta Aguanta Tienen más de Sakharaz Qué fácil Le da duro Listo Uy, más Ja, ja Qué mal Uy, estos son como diferentes Estos ladrones son diferentes Es claro que No son iguales a los otros Tienen paredes de agua Y de hielo Esto es lo que veo Flote, desflote Eso Si, tienen agua Ah, no Manejan agua Electricidad Uy, están muy poderosos Listo Venga Uy, si este sí que aguanta Ok, solo queda este Ay, no se murió este Venga, mano Venga, a ver Ahora sí Listo Creo que listo Ahora sí Galbido ¿Qué pasó, hermano? Eso sí que es nuevo Los ladrones de tesoros Los llaman ladrones No tardaron en llegar Espera, tú eres el ladrón Del que estaban hablando No le robaste nada ¿Verdad? A ver Da molesta Por supuesto que no Al parecer Estaban hablando de esta espada ¿Qué está pasando? ¿Por qué me miras así? No sería capaz de robar una espada No hace mucho tiempo Que los caballeros Atraparon a una pandilla De ladrones de tesoros Fuera de la ciudad También les confiscaron Los bienes que estaban robando Entre esos bienes Estaban esta espada Vimos que eran parte Del botín Pero nadie vino A reclamarla Y tampoco pudimos encontrar De dónde vino Así que se quedó ahí En un almacén Entonces esta espada Pertienes a alguien Que está vinculado A los ladrones de tesoros Pienso yo Porque si no entonces La descubrí por mera casualidad A decir verdad Una espada tan antigua No sirve para otros fines Que no sean la alquímica ¿Y la reclamaste Como si fuera tuya Así sin más? ¿Y después simplemente Te la llevaste? Así es Al principio quería hacer Unos experimentos con ella Pero descubrí su verdadero Dije Mientras tanto Esta arma Que parece tan antigua Pasó alguna vez Por las manos De un herrero Ya fallecido Es una espada mágica Legendaria ¿Una espada mágica? Se dice que el herrero Desapareció justo Después de crear el arma Que a la vez Desapareció en las arenas Del tiempo Ya que fue confiscada A los ladrones Lo más probable Es que ellos la robaran Y que haya estado Perdida hasta ahora ¿El herrero que hizo La espada Desapareció? Que miedo Con razón esta maldita Exacto Y pensar que un humano Pudo hacer una espada así ¿Conoces la historia De Durin Y esta montaña? No sé Durin es el dragón negro Que amenazó a Mondstadt Hace siglos Hasta que fue derrotado Por Devalin Y el arconte anemo Barbatos Tras una feroz batalla Durin cayó derrotado aquí En estas densas nieves La nieve que se acumula En esta montaña Nunca se derrite Es un fenómeno Muy interesante Me pregunto Si Durin cayó aquí Por casualidad O fue algo intencionado ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puede? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puede ser intencionado? Quizás escogieron Cuidadosamente Este lugar Como su tumba Precisamente Para que el poder De la nieve Sellara las toxinas corrosivas Que emanaban Del cuerpo de Durin Es posible que Barbatos Pensara en este método ¿Barbatos es tan ingenioso? No lo creo Porque es Bendy Bueno Son solo suposiciones mías No tengo ninguna prueba Pero lo que es seguro Es que esta montaña Y Durin Están profundamente relacionados De hecho Creo que esta espada Que tienes en tus manos Contiene restos de Durin ¿Restos de dragón? Así es Los ojos Garras Y escamas Del dragón fallecido Fueron reducidos a polvo Antes de usarlos Para recubrir la hoja Así La corrupción Y el veneno de Durin Se introdujeron en la espada Y se convirtieron En la fuente de su poder Por eso es que está maldita ¿No? Es una obra artesanal Muy avanzada Imagino que Tras forjarla El herrero Quiso probarla el mismo Pero usar esta espada En batalla Habría provocado Que la corrupción Emanara de la empuñadura Y que se filtraran En su cuerpo Los mortales normales No pueden soportar tal poder Seguramente el herrero Huyó Enloquecido por la maldición Y encontró su muerte En un lugar remoto ¡Ay! Antes purificaste las lágrimas De Devalin Que en sí misma Es una habilidad poco común Esta es la habilidad Que te protegió De la corrupción Y el veneno Además Tú puedes eliminar Sus efectos Por eso Solo tú puedes Empuñar Esta espada O sea que es posible Que también se purifique Aún así esta espada Es muy ¿Está brillando? En cuanto a mi A mi respecta Aquí es donde comienza El verdadero experimento Ahora mismo Esta espada Es muy débil Sin embargo Es capaz de absorber Energía Para fortalecerse En cierto sentido Se podría decir Que tiene vida Bien viajera Úsala todo lo que quieras Necesito que la ayudes A crecer Creo que pronto Tendremos Todas las pruebas Que necesitamos O sea que tengo Que seguirla usando No, esa espada Es muy picha Muy débil Listo Pues completamos La tarea de sacarosa Pero no logramos Ah, es que esto Es como Como un evento Si es un evento Dice Reúne 60 fragmentos De escarcha Reúne 120 fragmentos De escarcha Reúne 30 cristales De escarcha Reúne 60 cristales De escarcha Mejora deseo ponzoñoso A nivel 20 Mejora deseo ponzoñoso A nivel 40 O sea Si mejoro esta arma Me dan todas estas cosas Y esto para que Dice Ver habilidades Deseo ponzoñoso Espada ligera Durante el evento El príncipe de la caliza Del dragón Fortalecer Deseo ponzoñoso Otorga un bono De experiencia de arma Ah, pero solo durante el evento Equipa esta espada Durante el evento Para infligir un 60 más Por ciento de daño De los enemigos Ahora entiendo Porque aunque es débil Hace un poquito más de daño Equipa esta arma Durante el evento Para ralentizar La acumulación De frío extremo En espina dragón Y aumentar tu 35% De probabilidad de crítico Equipa esta arma Durante el evento Para aumentar el daño Del cuarzo carmesino Del cuarzo carmesino Un 50% Y infligir un 70% Más de daño crítico Ah, pero hay que completar Estas misiones Ah, ok Pues bueno Me parece Pues bien, ¿no? Ok Pues amigos Esto es Ah, no Y el evento Tiene varias partes Wow Son varias partes Del progreso De este De esta De esta espada O sea Es largo el evento Entonces Amigos míos Muchas gracias Por haberme Acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Si les ha gustado Este video Y en el próximo capítulo Nos reuniremos De nuevo Con Alvido Porque asumo Que seguirá Esta historia Tan intrigante En donde ahora Parece que un dragón Tiene algo que ver Creo que por eso El título El príncipe De la caliza Y el dragón Así que Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!